por la jornada 16 de la superliga dinamarca el silkebor del danés peruano oliversón perdió como local por 4 a 1 central midland el lateral nacional fue titular cuotó el partido cumpliendo una decente actuación cuando más en campo propio con el contrario donde espejó el periodo de su área interceptando balones portando a los atacantes contrarios ganando en el 85 por ciento de los individuales mientras en ataque pudo asociarse con su convención ofensiva habilitarlos en el área contraria lastimosamente en el primer gol del contrario se lo hicieron por su banda en un descuido infantil de él y toda su defensa de esta manera habría el marcador ingui y gansom encima de todo sería expulsado su goleador alexanderlin con una barrilla irresponsable al arqueo rival que lo lesionó esto le significó que venga la goleada en pies de henry dalsgar y el doblete de francolino de yu con este resultado el equipo rojo y blanco cae al cuarto lugar con 33 unidades y la próxima fecha verán visitar al link y el 3 de diciembre esperando que oliversón sea convencido de aceptar venir a perú la próxima fecha fifa en marzo para jugar con la blanca y roja recordando que aún puede ser seleccionable por su país natal y la marca aunque con partidos como este se ve complicado que lo tengan en cuenta aunque todo parece que la excepción de oliversón por no debutar en noviembre con perú habría quedado de lado ya que antes y luego del partido este lunes un compatriota en dinamarca se tomó un par de fotos con el lateral derecho donde se le ve bastante feliz incluso le iba a firmar la camiseta de nuestra bicolor con la que se jugó el mundial de rusia del 2018 por lo que por ahora toca rezar no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau chau